y 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 ¿Puedo poner la guitarra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?